Mi nombre es Daniela Natacha Morales, soy bailarina, coreógrafa, docente y dirijo una academia en la ciudad de Cipolletti. Formo bailarines hace 30 años, desde los tres años que bailaba en casa. Mamá me llevó a una academia que en ese entonces había muy pocas, en principio en Cipolletti y terminé en Buenos Aires en un conservatorio. En el trayecto terminé de estudiar mis últimos años de español y flamenco en Madrid y ahí me encontré con chicos que eran cubanos. Con ellos empecé a engancharme con la movida de los ritmos caribeños. La fibra africana que llevo, que también la tengo en el flamenco que me sale, pienso que viene desde ahí, desde esas raíces. Me parece que es un estilo que puede sacar hacia afuera muchísimas cosas en el movimiento, en el vibrar con la percusión de la música y en el ir coordinando y sacando esa sabrosura que se le dice. Cuando yo bailo siento que se detiene el tiempo. Es como que yo me dejo llevar por lo que la música va haciendo en mi cuerpo y es como que el cuerpo va pidiendo y uno va dando, dando, dando y sí, es un disfrute, es una entrega. Es lo más cercano a la felicidad, creo yo. Ha sido siempre en mi canal el movimiento, el bailar para poder volver a mi eje. Es muy importante conectarse de nuevo con su ser mediante lo que quizá no sea este estilo, pero lo que el cuerpo te pide hacer, lo que a uno le guste. Yo me siento muy, muy bendecida por haber elegido esta profesión, no haber elegido otro trabajo. Sí se puede vivir del arte, de que el arte libera, de que el arte renueva y que se puede ser feliz haciendo el trabajo que uno ama realmente. Gracias por ver el video.